El Consejo de Ministros de Integración Comieco acordó establecer una hoja de ruta o agenda común para avanzar en la integración económica de Centroamérica durante una reunión que sostuvieron con el Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana que representa el sector privado regional. Es una combinación de esfuerzos, aquí nos hemos encontrado el sector privado con el sector público porque sabemos que somos socios en este objetivo de fortalecer la capacidad de Centroamérica para avanzar, para desarrollarse y para colocarse de mejor manera en el comercio internacional, que la economía y el comercio internacional están cambiando y Centroamérica se debe mover de una manera más competitiva. Con los ministros hemos pedido que este equipo técnico que se ha conformado revise finalmente esta matriz, ver qué es lo que ya se ha ido superando, qué es lo que todavía está pendiente de cara a lo que ha sido este planteamiento del CCIE. En segundo lugar, también hemos comprometido el esfuerzo del sector privado en respaldar un posicionamiento de los ministros que ya han tenido al esfuerzo de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano y la AIDE para poner a disposición de Centroamérica un grupo de medidas que buscan cómo iniciar esta facilitación que demandan las empresas del sector privado. En la reunión también se adoptó una resolución sobre homologación de medidas y normas para los reglamentos técnicos centroamericanos y se habló de la cooperación necesaria para fortalecer la integración económica de la región.